Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Y sí, me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades.